Respecto de nuestra propuesta, hemos presentado ya por escrito al cuerpo legislativo los puntos que consideramos revisables de la legislación. Sí creo que podemos detenernos un poco en los fundamentos sobre eso. Entender que la periodicidad de los ajustes ha en realidad generado una situación que ha elevado los valores iniciales de alquiler. Nosotros consideramos que tenemos que poner en marcha algunas medidas de corto plazo que son la reducción del plazo del contrato de 36 a 24 meses. Consideramos que requerimos un escalonamiento dentro de las locaciones. No hay ningún producto ni ningún servicio en la República Argentina que se actualice una sola vez al año.